Nos partieron los cristales del coche, nos robaron la batería, la policía ni siquiera vino. O sea, la solución de la policía fue ve a poner la denuncia y ya está la solución que nos da. Y es que no vienen, los efectivos de la policía nunca vienen a este barrio. Hay una indefensión total, en bolso la gente baja, no tiene robos de bolso y de móviles, hay prácticamente a diario. Es el día a día de los vecinos de Huerta del Águila y Los Prunos en los confines del distrito Cerro Amate. Todo comenzó hace un par de meses. La parcela que usan de aparcamiento provisional, tanto residentes como usuarios del metro, se ha convertido en un lugar inseguro por el que dicen da miedo pasar a primera hora del día y más tarde, cuando cae la noche, es el escenario de hurtos y distintos actos vandálicos, en especial a los vehículos estacionados en la zona. Aquí no hay un día que no aparezca un coche con los cristales rotos, con las puertas abiertas, se llevan la batería de los coches, aquí se llevan las ruedas de los coches y aquí tenemos un robo a la carta. Estos vecinos del distrito Cerro Amate viven con el miedo metido en el cuerpo a diario, son objeto de robos y vandalismo, en especial los coches que estacionan en este solar a escasos metros de la estación de metros de cocheras. Reclaman al ayuntamiento más iluminación y seguridad para blindar el barrio a ladrones y vándalos. La preocupación vecinal se ha ido canalizando a través de la página de Facebook Mejoremos nuestro barrio Huerta del Águila, Los Prunos, donde los afectados han ido exponiendo sus problemas. También la opción de movilizarse a través de una campaña de recogida de firmas con las que sustentar sus reclamaciones ante el ayuntamiento. Las primeras 358 firmas han sido presentadas ya al distrito y cuentan con el respaldo de la Asociación Entre Líndes. Que pongan más efectivo y que tengamos más presencia de la policía. Otra de las reclamaciones vecinales tiene que ver con la limpieza y el mantenimiento del Parque de la Música, inaugurado hace ahora nueve años en el entorno más próximo a la estación de cocheras de metro y con una importante inversión. Como por la noche, candela, llamamos a la policía, todos los vecinos, y o bien le dice la policía que manda un patrullero, el cual o no viene o tarda en venir, o simplemente te dicen que no hay efectivo. También han alertado al distrito del socavón que se ha ido abriendo bajo la pasarela que va al ascensor de la estación de metro. Aseguran que el montículo de arena está cediendo, como se puede ver en las losas del perímetro que se desprenden. Pues al señor Flores decirle que el Cerro del Águila no acaba en la calle 8 de Marzo, que acaba en Los Prunos, y que tenemos el mismo derecho que el resto de la parte antigua del cerro, que yo pago mis impuestos igual que mis vecinos y tenemos el mismo derecho. Igualmente denuncian el caso de la calle Huerta del Águila, a la altura del número 15, se colocó una rampa con la obra de reurbanización del metro, que ha quitado intimidad a la familia del Bajo. Los vecinos apremian por último la sustitución por otro ejemplar menos nocivo del árbol de la calle Benifar, que afecta la salud de una pequeña de apenas 5 años de edad.